La cárcel más segura del país Largo viaje desde La Paz a la comunidad de Chonchocoro Esta comunidad que se hizo famosa por su cárcel La cárcel más segura del país Llegamos al lugar para pasar nuestras próximas 48 horas Viviendo como reclusos Comiendo lo que comen, durmiendo donde duermen Personas acusadas o sentenciadas de asesinato Homicidio, violación, narcotráfico Alzamiento armado Revisan nuestras pertenencias Ingresamos aquí al pabellón A Primero de tres pabellones de alta seguridad Nos entregan una celda para dormir Fría, desolada Nada en las paredes más que grafitis e inscripciones De anteriores reclusos que vivieron aquí Caminando entre los pasillos me entero Que dormiré en la misma celda en la que durmió el Vinchita Peligroso asesino que murió con 115 puñaladas en su cuerpo Aquí, detrás de estas rejas y paredes 118 privados de libertad En el lugar pido a israelianos, 27 años Acusado de narcotráfico, que me muestre su celda La casa donde vive hace 11 meses desde que fue detenido Entre los pasillos de esta cárcel se tejen historias de todo tipo Unas más sangrientas que otras Muchas también llenas de amistad en el encierro Decidimos ingresar a las entrañas de esta cárcel Vivir con ellos Saber que sienten sus frustraciones y esperanzas Miedo había mucho Por lo que cuentan de esta cárcel La gente más peligrosa está aquí Detenida tratando de reformarse Unos lo están logrando, otros no Cuando entramos a la celda de Alfredo, 47 años Lo vemos realizando trabajos de porcelana y tallado en Benesto En la entrevista previa me cuenta por qué está aquí En la cárcel hace dos años como sentenciado Lo acusan de violación 122 serían sus víctimas Él dice que es inocente Y que represalias en su contra Cuando era dirigente de las juntas escolares Lo mantienen en la cárcel Mi última bebé tiene En realidad ahorita dos a tres meses ya Entrando Y a fin de que yo Salga lo más antes posible Para estar con mi familia Tuve que irme al abreviado Aceptando un delito que no cometí Y ahora me encuentro sentenciado a 20 años Alfredo aprendió en la cárcel Todo lo que sabe en trabajos manuales Con esto mantiene a su familia Varias de sus hijas lo visitaron Un día después de esta entrevista Hora del almuerzo en la cárcel La fila se inicia esperando la repartija de comida Cada uno con dos platos Uno para la sopa y otro para el segundo Yo también entro en la columna Hoy en el menú se contempla Una sopa de arroz con verduras Y un segundo de pollo al horno con arroz Tres papas fritas Tres plátanos de freír Me invitan a una celda a comer Ya que en la mía aún no tengo mesa Aquí hablamos Difícil responder por qué están aquí En la cárcel Pero muchos me cuentan Como una asignatura pendiente que olvidaron Otros protagonistas de las historias en la cárcel Son los policías Su presencia es mínima entre las celdas y pasillos Pero su trabajo resalta En las afueras con su control y su seguridad Aquí pasaremos nuestra primera noche Entre la oscuridad Por la precaria iluminación Y los sonidos de la cárcel En la cárcel